Y decidí no volver a enamorarme porque no me gustaron las experiencias que... Había tenido al niño y me habló, me dijo me gustaría que trajera al niño para que lo viera. Lo conocí yo, no quería nada con él, pues como, en lugar de 40 y 20... Cuando las cosas son incorrectas no salen bien. A lo largo de su trayectoria, la mamá de Cristian Castro ha protagonizado varios romances con distintas personalidades del mundo del espectáculo, entre los cuales figura Omar Fierro o el propio Adolfo Ángel el Temerario. Aunque ninguno de ellos terminó en el altar con ella con un Felices para siempre. Y es que esta famosa actriz vivió una experiencia por la cual entonces decidió nunca casarse. Y es que en la década de los 70 conoció entonces a Manuel el Loco Valdés. Y fruto de esa relación nació en el año 1974 el conocido cantante Cristian Castro. Es por eso que ahora Verónica Castro volvió a hacer noticia, luego que se estuvo sincerando en una entrevista que le concedió a la periodista Patti Chapoy, y tras hablar de sus inicios en el medio artístico, estuvo recordando los momentos en los cuales ella mantuvo un romance con el recordado comediante Manuel el Loco Valdés. A los hijos les llamaban de una manera muy fea, bastardos y cosas por él. Incluso Verónica recordó el momento en el que el conocido periodista Jacobo Zablundowski se comunicó con ella para preguntarle sobre su primogénito, hijo al cual ella registró solo bajo sus apellidos, ya que el famoso comediante fue un padre ausente. Me dijo, me gustaría que trajera al niño para que lo vieran. Y es que mientras la titular del programa Ventaneando le recordaba que era una época difícil para tener hijos sin estar casada, la madre de Cristian Castro hizo un contundente comentario. Le aseguro que tiene una cabeza y dos ojos. Y si le están queriendo buscar parecido, pues se parece a mí. Y pese a la controversial conversación que ella sostuvo, admitió entonces que cometió un error en ese momento, pero aseguró que tuvo un buen motivo para responder de esa manera. Tras haber protagonizado emblemáticas telenovelas, como Los ricos también lloran y Rosa salvaje, sigue vigente en el corazón de la audiencia que constantemente la recuerda. Recordemos que Verónica Castro mantuvo una corta relación con el actor y comediante Manuel el Loco Valdés, cuando ella tan solo tenía 21 años y él 42. De esa unión nació Cristian Castro, a quien ella tuvo que criar sola, porque justamente Valdés tenía otra familia, y además también tenía otros hijos en su matrimonio. Así que para ella significó un gran error haberse metido entonces con este hombre, a pesar de que le dio la mayor bendición que pudo haber tenido en su vida. Incluso Verónica también estuvo sorprendiendo a todo el mundo, al revelar que ella hasta le había pedido disculpas a la esposa del comediante, pues aparentemente ella no tenía conocimiento de que él se encontraba casado. Y a pesar de no haber tenido suerte en el amor, lo cierto del caso es que para Verónica Castro, el cariño que se ha ganado en el mundo del espectáculo, no hay nada que pueda arrebatárselo. Ni siquiera el hecho de haberse convertido en la otra en la relación de Manuel el Loco Valdés. Para ella lo más importante siempre ha sido dedicarse a su exitosa carrera artística y también dedicarse al amor que le tiene a su hijo Cristian Castro. A pesar de haber sido un niño que nació de una manera no esperada, lo cierto del caso es que para ella significó mucho tener a su primogénito. Y hoy día, a pesar de muchos escándalos que han podido salir a la luz entre ellos, siempre van a terminar siendo madre e hijo. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!